hola a todos qué tal bueno pues hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas gran ganas de haceros lo porque eso significaba que me había llegado un paquetito y es que he tenido una cantidad de problemas con este paquete mirad es un paquete de casa cenina vale vamos a poner la velita que es un paquete de casa cenina me han enviado unas telitas y resulta que ellos han sido súper rápidos me consta que este paquete desde que yo elegí los productos me hubiera llegado en dos días pero tenemos un problema la gente a ver con seguro tenemos un problema con seguro en la zona donde yo vivo no sé si es que ahora lo ha cogido otra empresa o es una franquicia no sé qué pasará porque yo nunca había tenido ningún problema pero desde hace unos meses 23 meses el repartidor de seur viene por la mañana si no hay nadie en casa se llevan el paquete a un punto de recogida no te llama no te avisa nada y aunque tú al hacer el pedido elijas un tramo de tarde si esa empresa trabaja con seur donde tú estás pidiendo y el tramo de mañana aunque tú hayas elegido el tramo de tarde si esa empresa red esa empresa te da elegir tramo de tarde vale pero luego resulta que lo envía con seur seure en mi zona reparte por la mañana y el repartidor palabras textuales suyos suyas es que me busque la vida que él reparte por la mañana y que aunque haya elegido el tramo de tarde él va por la mañana y punto no hay más y bueno pues con este paquete que pasó pues que yo lo puse a mi dirección a mi casa que normalmente los suelo poner a casa de mi al trabajo de mi marido pero íbamos a estar de vacaciones entonces lo puse a casa me consta que los días que se supone que lo habían traído aquí no vino nadie porque no nos habíamos movido de casa nadie ni llamada ni nada y de repente me dicen que está en un pueblo a 40 kilómetros de mi casa con lo cual yo dije a casa cenina que yo claro evidentemente yo no me iba a trasladar iba a hacer 80 kilómetros 40 de ida y 40 de vuelta para recoger un paquete que no es que era impensable bueno pues esto pasó el 22 de agosto y ayer 15 de septiembre por fin llegó el paquete he puesto reclamaciones habidas y por haber y después de tener mantener conversaciones absurdas y que no venían a cuento con operadores con por correo bueno pues decir me cambiaron la dirección de entrega y ayer lo tuve bueno esto lo quería decir porque no sé si alguna de vosotras nos pasará pero a mí me está pasando desde hace ya os digo un par de meses con seguro entonces yo siempre que tenga la opción de no elegir a seguro la voy a la voy a la voy a descartar porque de no yo no que tenga que seguro ya es la comarca donde yo vivo que hay pues eso lo ha debido de yo creo que es una franquicia y hacen lo que les da la gana y bueno sin más voy a sacar lo que viene aquí mirar primero de todo viene una revista que a mí ya sabéis que tengo varias de hecho se empecé a hacer como una lista de reproducción donde yo enseñaba una sección yo enseñaba mis revistas pero la he parado porque bueno no tengo ahora mucho tiempo y la pared y bueno pues esta es la nueva que tengo tengo varias de tilda y he pensado en hacer cositas proyectos de tilda o incluso una tilda y la vayamos haciendo poco a poco yo os digo la tilda que yo voy a hacer desde la revista tal y por si alguien se quiere apuntar conmigo a hacerla o dejo los tutoriales colgados y el día de mañana alguien lo quiere hacer y mirar en primera página tenemos a este osito polar que me parece maravilloso y esta tela yo la tengo cuando voy a paredes siempre la veo y no descarto el comprarme un poquito de esta tela y hacerme un osito polar una pelota hecha con hexágonos las los los libros de tilda son maravillosos y aquí bueno nos viene un poquito lo que nos vamos a encontrar nos viene pues unir con hexágonos nos vienen varios ositos ositos se ve se ve entera la revista aquí aquí se vienen varios dos bueno un par de ositos bien la típica muñeca de tilda vale son abrigaditas porque bueno es es de invierno y mirar aquí es que me encanta la decoración las fotos todo todo me gusta de aquí tenemos pues nos habla un poquito del mundo de invierno y aquí nos presenta la primera propuesta que es con la misma tela que hacemos el osito pues esta muñeca mirar que tiene hasta los patines mirar aquí que chulo me gusta muchísimo me gusta muchísimo la verdad aquí bueno las explicaciones aquí otra vez nuestra querida muñeca explicaciones aquí tenemos a nuestro osito no se nos dice cómo se hace la bola de hexágonos que es muy fácil y está también un mantelito con hexágonos súper chulo cojines una mantita bueno nos dice que son cosas decorativas mirar aquí los patines también para decorar muy bonito la verdad me encanta estos colores así como desgastados color pastel y bueno pues aquí tenemos mirar qué chulo qué bonito aquí tenemos otras pues nos presenta un poquito lo que vamos a ver aquí pero los calcetines de navidad tarjetas este santa claus no está aquí nos viene ya el oso polar en dos tamaños miren dos tamaños súper chulo muy bonito la verdad muy bonito aquí pues santa claus para adornar el árbol me encanta que va con un jersey que yo imagino que es tejido no sé si tejido o que ya se compra si la tela y luego la recortas pero me parece es que es chulísimo viene en inglés está pero vamos yo me imagino que también las hay en español pero bueno a mí me lo han enviado en inglés y con el traductor de google yo me apaño perfectamente sí sí el jersey se teje aquí vienen para tejer el jersey y las medias los calcetines y los calcetines y bueno aquí vienen los calcetines de navidad que esto está bien porque bueno son las instrucciones de cómo hacerlos aunque es su hábito me encantaría tocarlo y bueno pues aquí vienen los patrones pues para hacerlos está muy bien vale porque mirar bien en los patrones viene genial viene genial y bueno me gusta está este libro porque este es de los pequeñitos que viene pues tres o cuatro así proyectos de invierno y está muy bien la dejamos aquí a un ladito y os voy a enseñar las telas bueno quiero hacer un inciso antes de empezar enseñaron las telas yo estas telas no se las he visto a nadie pero bueno he oído no lo he visto porque no veo cosas que no me interesen pero ha llegado a mis oídos que hay personas que cuando alguien enseña una tela y luego las demás la compran o o no ni siquiera cuando alguien enseña una tela y hay gente que luego compra esa misma tela o a lo mejor la ha comprado a la vez y la enseña más tarde da igual pues esta persona se dedica a decir que la primera que le ha enseñado es la descubridora no sé qué no sé cuántos bueno pues me parece una payasada pero bueno como tantas de esta persona y lo único deciros que yo enseño estas telas nunca las he visto pero que las podéis adquirir la que queráis cuando queráis y como queráis porque vivimos en libertad y porque mirar compartir es vivir y porque yo me abrí mi canal con la idea de compartir entonces si yo comparto esto pues habrá gente a la que no le guste y habrá gente a la que le guste entonces si os gusta y lo queréis encantada de la vida yo no me voy a llevar ninguna comisión ni nada de hecho os voy a poner un código descuento por aquí en pantalla porque durante el mes de septiembre lo que queda del mes tenéis un 15% de descuento con el código que os voy a poner y podéis comprar estas o las que queráis y ya está vale y bueno quería hacer este inciso porque me parece totalmente ridículo que yo tenga un canal y yo enseñe un kit pero si luego lo compra otra persona como es mi caso que hay personas que han comprado kit que yo he comprado primero y si yo las dijera es que se han copiado yo he sido la descubridora mira las telas la que las descubre es la diseñadora o el diseñador que las que las hace y luego la tienda que las compra y las pone a nuestra disposición esa es la persona que nos descubre las telas vale y luego nosotras como clientas pues las compramos las enseñamos y compartimos con los demás hay que compartir no hay que querer para ti todo para una misma todo no 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 hay que compartir compartir es vivir bueno pues sin más os voy a enseñar las telas son a mí me parecen preciosas ahora os digo la colección mirar está con el jojojo es no es la típica tela de navidad que digas jolín es que lo típico pues bueno que a mí también me gustan el rojo el verde y tal son colores como muy primaverales pero son de navidad y mirar vale pues está por tejido exclusivo fabricar bueno pues fabric tecidos bueno que será en italiano no lo sé es la la empresa que los distribuye y no sé si pondrá en el orillo algo más bueno mirar nos viene la escala de colores con los que combina esta tela que como podéis ver son colores muy muy primaverales y bueno todavía no tengo claro qué voy a hacer con ellas pero está claro que bueno pues que algo de navidad no algo de navidad esta es una de ellas que veréis como entre sí son totalmente combinables mirar esta preciosidad con sus pingüinos regalos abetos mira paz amor juegos esperanza eso son las las palabras que muchas se tenían que aplicar preciosas y bueno pues esto también que nos dice que es exclusivo de fabricar vale nos pone aquí un una página web donde poder verlas vale es maravilloso muy bonita muy bonita bueno otra es esta que me parece ideal siempre cuando hay que combinar telas siempre a mí me gusta tener algunas estampadas otras o lisas o con uno de los colores que destacan si veis aquí el rosa está presente en muchas partes y bueno en la parte que hemos visto mirar este color justo es este de aquí o sea que esta es una tela combinable totalmente muy chula es una tela muy bonita muy bonita también nos pone que es exclusivo de de fabricar quiere decir que esta es la distribuidora de este esta colección y tenemos esta otra que bonita en la foto en la foto ya me parecía bonita pero es que así viéndolas al al natural son una maravilla una maravilla esta es la estación de las vacaciones qué bonito muy bonita me gusta mucho me gusta mucho me podéis dar ideas ideas de qué hacemos qué hacemos con ellas vale tengo 4 6 ponemos esta aquí para que se vean mejor qué os parece qué hacemos con ellas os voy a os voy a escuchar vale voy a ver si coincidís varias y a mí se me ocurren varias cosas pero bueno voy a ver si coincidís conmigo y hago algo de lo que vosotras me digáis que haríais con ellas vale y bueno pues estas son estas maravillosas telas este maravilloso libro de tilda que es una maravilla y bueno recordaros tenéis un código descuento un 15% o sea un código descuento del 15% durante el mes de septiembre vale venga a cuna matata viví deja vivir y compartir compartir que no pasa nada sanísimo besitos adiós nos vemos en el próximo vídeo adiós